Black Rock Shooter ¿A dónde es que ha sido tú? ¿Me puedes escuchar? ¿Por cuánto tiempo más tendré que estar gritando yo? ¿Por cuánto tiempo estas lágrimas derramaré? Creo que ya es hora de dejar de huir Basta de escapar al final El mundo de mis sueños me abracó En la densa y más profunda oscuridad No hay caminos ya por dónde salir Más creo que pude ver la esperanza que Aquellos días yo creí en extintar Dime por qué Black Rock Shooter Recuerdos que ya no están De días de felicidad No se lo esperaré Fui Black Rock Shooter Aunque no me pueda mover A la estrella que brilla en la oscuridad Le pido ayúdame A correr una vez más Temblando y aterrado Solo puedo murmurar Buscando que alguien grite mi nombre El cielo que está abrazado Por el árbol alcanzaré Solo andar un paso de fe seguro No lograré Y lágrimas contenidas Tratan de desbordarse Por eso el suelo ya no miraré O podría desmayar Voy a seguir mirando al futuro Que yo soñé Creo que ya puedo recordar Con fuerza creeré Eso es Black Rock Shooter Amar me romantizar Inspirar en mi palabras que Me duele no expresar Black Rock Shooter Intento mover mis pies Que este mundo cruzaré Que este mundo cruzaré Ya sentía yo que Desde siempre tú Y yo estaríamos aquí Todo el valor que tengo Escondido en mi interior En llamas arderá Y no huiré más Black Rock Shooter Ya no abre la soledad Gritándome Desahogarán Ya no hay por qué temer Black Rock Shooter Consérvenme a besar Sé que partir de hoy Empezaré a Escribir mi historia sin fin Y aunque quise olvidarme de Esta canción yo La cantaré